A todos nos contaron el cuento de la princesa perdida. No va a pasar nada, tranquila, ¿vale? Dios, por favor, apúrense. Y por favor, que nadie se entere que son los príncipes y la princesa de Kikora gana. ¿Esa es Margarita? No, pero es una niña huérfana con cierto parecido a tu hermana. Te propongo que contemos un cuento. El cuento donde hay una reina malvada en su gran palacio. Voy a dar una serie de becas a jóvenes artistas con un proyecto único. Todos conocemos ese cuento, pero nadie conoce mi historia. ¿Vos quién sos? Margarita me llamó. Margarita como la princesa de Inglaterra. Margarita de Austria. Como el trago, que el que lo inventó lo puso en honor a una Margarita. Bueno, en fin, Margaritas hay en todos lados. No podés estar hablando, sos extra. Persona que no habla. Actúo, canto, bailo, sé ocho idiomas, cocina, equitación, sé taekwondo. ¿Sí, Margarita? ¿Vos? Yo también. ¿Cuál será su historia? ¿Sabe quién es? ¿Sabe que es Margarita de Cricoragán? Mi historia es distinta. Bueno, es que mi vida es un poco distinta. Y anduve pataperreando por varios hogares hasta que... Se escapó. Un cuento donde la princesa encuentra grandes aliados. Y ahí... Llegó mi otro ángel. Y a un príncipe encantador. Bueno, o a dos. Quiere mucho, poquito o nada. Sí, pero me mintió. Y no solo con su historia. También con lo que siente. ¿Alguien va a decir algo? Solo quería que sepas que estoy acá por si me necesitas. Donde los malos... ¿Qué sé yo? No son tan malos. Siempre terminó haciendo lo que ustedes quieren. Despertate, estúpida. Alguien está en problemas. Corazones rojos no son corazones rotos. Son corazones tan llenos de amor. Que sueñan un mundo mejor. Cuanto más ingredientes tenga la historia, mejor para el que la escucha. Mi cuento vale la pena. Y estoy lista para que lo conozcan. Quiero mucho, poquito o nada. Quiero mucho, poquito y todo. En cada peta lo veo su cara. Diciéndome te quiero. Nada, poquito. Poquito. Nada, poquito o mucho. Margarita. Porque me quedo muda, premia en tu mirada, porque todo es lejano, porque sin ti ya no hay más nada.